Un aproximado de 18 kilómetros en disputa con la región Cusco. La creación del Distrito del Tambo de Lene en la provincia de la Convención del Departamento de Cusco ha conllevado a que se pretenda mutilar parte del territorio de la provincia de ese tipo, región Junín. Entonces nosotros muy preocupados por las intenciones sigilosas que tiene la región Cusco hemos iniciado un proceso de demarcación territorial en el año 2019 para poder cerrar nuestra frontera con Cusco toda vez que ellos pretenden crear un distrito. Han creado algunos centros poblados en nuestro territorio de Junín. Sobre eso han trazado un tramo pretendiendo crear un distrito Tambo de Lene. Entonces eso ha sido desestimado por la PSM que no cumple los requisitos. Han pretendido iniciar, trazar la creación de un distrito sobre territorio de Junín que han querido denominar Tambo de Lene. Incluso, no solamente sobre el territorio de Junín, sino también sobre parte de su territorio prácticamente de Cusco. Son dos tramos ubicados entre los límites de la región Junín y Cusco, de los cuales el tramo 2, que comprende de Ucayali hasta la creación del distrito de Pichari, fue solucionado. Mientras que el tramo 1 está en disputa, donde se intentó crear un distrito por la región Cusco, siendo rechazado por la presidencia del Consejo de Ministros. De este tramo hasta donde inicia el distrito de Pichari, que es de color rojo, hay 3.85 kilómetros, que está pendiente de tratativa de límites. Y donde termina Pichari, hasta el trifinio, donde queda permitido la creación de Vizcatán de Lene, hay 14.27 kilómetros. La sumatoria, por eso aproximadamente, decía, un aproximado de 18 kilómetros, que se encuentra del tramo 1, 14.27, y del tramo 2, 3.85. El tramo 1 está en controversia, por ello se elevará este conflicto territorial ante la PCM, y se espera una respuesta y solución para evitar enfrentamiento entre regiones. Si Cusco no quiere aceptar un informe que ya hemos trazado, y casualmente el día lunes 20, 21, 22, 23, estoy en Pichari para tomar puntos de coordenada, y lo vamos a presentar a la PCM. Si Cusco insiste en su intransigencia, será la propia PCM quien tenga que dirimir para dar solución al cierre del tramo 1.